La Oficina Federal de Investigación, FBI por sus siglas en inglés, ha creado un departamento fiscal especial que va a buscar activos desviados de líderes derrocados después de revoluciones. Según los funcionarios estadounidenses la búsqueda de activos robados es una parte del programa de Estados Unidos para ayudar a las democracias jóvenes e incrementar nuevas estrategias. Su objetivo es acelerar investigaciones e imponer sanciones a gobernadores derribados acusados de corrupción, informa The Wall Street Journal. Se espera que Eric Holder, el fiscal general de Estados Unidos, anuncie la creación del nuevo departamento del FBI. Contará con unos 12 agentes y analíticos que se dedicarán a buscar cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos de lujo de exlíderes. Además prestarán ayuda a las autoridades locales para recoger pruebas y castigar a exgobernadores. Una parte de este programa ya ha sido implementada en Ucrania, después de que Viktor Yanukovych dejara Kiev y perdiera el poder y Estados Unidos enviara a Kiev agentes del FBI y a fiscales federales. Unos 10 de ellos siguen en Ucrania recogiendo materiales y siguiendo sistemas bancarios. Además enseñan a los agentes ucranianos a realizar este trabajo.